Buenos días, en este punto es en donde terminó la caminata que partió desde el sector del descanso sobre la vía Cúcuta-Pamplona. Ahora desde este sector en las próximas horas partirá también la delegación de transportadores que se han unido a la inmovilización camionera. Y se cumplió, ya estamos en la ciudad de Pamplona. Esperamos a ver si se continúa la caminata porque ya en Santander también arrancó una de Vijahual para San Alberto. De todas maneras, como bien es sabido, esta protesta es debido al incumplimiento del gobierno a todos los puntos que se han acordado en relación al transporte. Los transportadores han señalado que tienen seis puntos que le exigen el cumplimiento al gobierno nacional, pero también rechazan el estado de las vías. El alza en el combustible y también la instalación de próximos peajes. Seguimos trabajando por el bienestar y buscar unas reivindicaciones de los derechos del conductor asalariado en Colombia. Entonces, yo los invito, los convoco a todo el sector del transporte de carga, a toda la cadena productiva del transporte, que de verdad se solidaricen y unifiquemos conceptos de lucha para poder seguir adelante y defender nuestro bienestar. De aquí se irán para Santander para concentrarse en la capital del país, según han manifestado la delegación que viene de los departamentos de Norte de Santander y algunos de Arauca. Me despido con esta información y les doy paso a ustedes en el centro de estudios. Gracias. Gracias.